Ilusiones que me inspiran tu arrogancia Noches largas son testigo de mis ansias Sueños vanos que me roban libertad Fresca agüita del más puro manandiar Si pudiera mencionar tu indiferencia Y en mis noches angustiosa descansar Viblemente viviría en mi corriente Sin tu hechizo que me hable de amarte mal Tengo miedo de besarte Tu amante es tú mi querida Me da miedo de nombrarte El pobre chamamé Eres única en mi vida Olvidarte no podría Pues vive en la mente mía Nuestro amor de Santa Fe Si pudiera mencionar tu indiferencia Si pudiera mencionar tu indiferencia Descansar Viblemente viviría en mi corriente Sin tu hechizo que me hable de amarte mal Tengo miedo de besarte Tragante es tú mi querida Me da miedo de nombrarte En mi pobre chamamé Eres única en mi vida Olvidarte no podría Olvidarte no podría Pues vive en la mente mía Nuestro amor de Santa Fe C,o, low de matrimonial O, giro no podría Nuestro amor de Santa Ceja O, giro enorme no podría El cagazo es un poco Gracias.